Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube, Mr. Blue, mi nombre es Miss Betty. Un gusto ser contigo y compartirte una idea más para decoración de fiestas patrias. Mira lo que vamos a hacer ahora, una cosa muy sencilla, muy llamativa y que lo pueden hacer tus niños. Vamos a hacer unos pompones patrios, nos ponemos con la roja y blanca, te va a encantar hacerlo. Maestro, tú también puedes decorar esto, hacer unos colgantes en tu aula virtual para variar un poco y ya no estarás haciendo muchas banderines o si no estarás haciendo las cadenetas. Podemos variar y vas a ver que te va a quedar muy bien, muy vistoso. Bien, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, es totalmente gratis para esta idea y muchos más. Regálame un me gusta, comparte el video tutorial para que muchas maestras y maestros podamos tener más ideas que apoyen nuestra labor de aula. No te olvides, activa la campana de notificaciones para que estés al día en mis últimos videos. Suscríbete a mi canal de YouTube, es totalmente gratis. Muy bien, empezamos a trabajar, no sin antes decirte que este tutorial no lleva moldes, así es que vas a poder hacerlo muy rápido y vamos a empezar a trabajar. Listo, estos están hechos con cartulina. También puedes utilizar papel arcoiris. El de aquí está hecho con papel arcoiris, es un poquito más suave, tal vez la bola se hace un poco más achatada por el propio peso del material. Esta está hecha con cartulinas, entonces como que son un poquito más circulares, pero he querido hacerlo en ambos para que tú tengas una idea. Bien, empezamos. Vamos a utilizar tiras de cartulina. El largo es de una hoja a cuatro, o sea, 21 centímetros. Vamos a utilizar cuatro tiras rojas y dos tiras blancas. Eso es todo lo que vamos a utilizar para nuestro pompón patrio. Bien, el niño, si tú se lo vas a enseñar, acá están las dos blancas, si tú se lo vas a enseñar al niño, tú le vas a pedir, bueno, pues que utilice pegamento o silicona líquida o ujo. Bien, yo voy a hacerlo con pistola, la maestra, para que lo pueda hacer más rápido. Bien, vamos a utilizar una tira roja y lo que tú vas a hacer es pegar. Procura, y esto enséñale a tus niños, que sea apenas, no utilice mucho, no avance tanto, apenas, ¿está bien? Una vez que tengas un aro, cogemos otra tira roja, la ponemos por debajo, muy bien, y todo siempre se pega en el mismo sitio. Entonces, vas a pegar, pero procurando formar una X o una cruz, como tú lo veas desde tu perspectiva, desde tu punto de vista. Vas a pegar, y esto, mira, pasa por debajo y lo cierras ahí. Listo, ahí se ve la cruz o la X, como lo puedas ver. Bien, procura que aquí no te quede muy suelto, que esté casi al mismo, a la misma altura, ¿está bien? Bien, entonces, esto ya está pegado, y vamos a rellenar estos huequitos, con una tira más. Todo siempre es el pegado en la misma zona. Bien, pego, voy a pegar acá, llenando los huequitos, como te digo, y voy a fijarlo, voy a colocar el pegamento aquí. Bien, listo, ahora vas a tratar de distribuir bien esto, de que no te queden los huequitos. Ahí están. ¿Ves que acá falta llenar este espacio? Entonces, nos vamos por la última tira roja. La última tira roja está llenando el espacio que nos falta. Y es así que vamos a formar nuestro pequeño pompón, como una pelotita, una... Con tiras, estamos haciendo una forma arredondada. ¿Vieron? Ahí está. La que sea de otro país, puede reservar esta idea para usar los colores de sus banderas. Se los recomiendo para una idea que puedan ustedes decorar. Bien. Ahí está la pelotita. Por abajo están todas las partes donde se han cruzado y acá no hay nada de pegamento. Muy bien. Esta va a ser la parte que se va a voltear. Esto se va a lucir. Ahora, vamos a utilizar solamente dos tiras blancas para nuestros colores, el rojo y el blanco. Vas a colocarlos donde tú veas que haya huequitos donde tal vez no has distribuido bien. Y vamos a hacer la misma forma de pegado, en forma de X o en forma de cruz. Bien. Paso siempre acomodando. Procura que estés dándole la forma, que aquí no quede ni un espacio. Muy bien. Entonces, ahí yo voy a pegar. Y te vas a dar cuenta que también ya te va a quedar poco espacio. Porque ya como se está ocupando espacio acá, la tira blanca va retrocediendo. Tiene poco espacio de apoyo. ¿Vale? Muy bien. Ahí está el primer blanco. Y el otro blanco va a ser en forma igual como comenté. En forma de X, en forma de cruz. ¿Bien? Ahora, te voy a dejar una indicación. Ideas. Ideas para que tú tengas opciones. Las opciones siempre son buenas. Ya. Acá termino de cerrar. Y ves que acá me falta un poquito. Tengo que acomodar para llegar. ¿Bien? Si tú deseas hacer esto de otra forma, te propongo que lo hagas todo esto rojo, uno todo blanco y otro rojo más, para que tú tengas tu bandera en los colores enteros. Está bien, todo rojo, otro todo blanco. Y así puedas formar la bandera en los colores enteros. Y así puedas formar la banderita. Bien, acá están todos los pegados. Lo voy a voltear y simplemente voy a acomodar si es necesario moverlo mejor. Tal vez algo se movió por ahí. Tal vez tengo que llenar algún espacio. Pero simplemente con pequeños movimientos. Eso es todo. Viste, ahí está nuestro pompón de papel. Nuestro pompón patrio. Ahora, para colgarlo, vas a cortar pequeñas tiras. En este caso voy a utilizar una tira blanca. Puedes utilizar tira roja de la misma cartulina. Bien, es en tamaño A4. Este es un poco grande. Este es en A4. Y lo vas a pasar. ¿Cómo lo vas a hacer? Como esta parte no está pegada, procura pasarlo y sujetar algunos colores para que tú puedas sostener. ¿Está bien? Para que tú lo puedas colar. Listo. Estoy pasando nada más. Puedes utilizar hilo nylon. Si no quieres que se vea, puedes utilizar cinta. Muy bien. Yo estoy utilizando las mismas tiras del papel. Imagínate que lo cuelgue todo en la pared, en la parte alta. Se van a ver muy bonitos. Hay unas personas que compran pompones hechos de papel de seda, grandes. Pero bueno, pues te enseño una forma práctica. Recuerda, cartulina o papel arcoíris. ¿Vieron qué bonitos quedaron? Tengo de estos dos colores. Tengo en estos que son para colgarlos y hacer mi decoración para mi fondo. Y ahora te voy a dar ideas. ¿Qué te parece si lo hacemos más grande, tal vez? Las medidas van a ser las mismas. Simplemente, perdón, la cantidad de tiras va a ser la misma. No va a variar. Estamos en cuatro rojas y dos blancas. Pero el largo, 50 centímetros. 50 centímetros de largo y ancho, 3 centímetros. Entonces, vamos a ir cerrando. Y acá sí yo te recomiendo que sea cartulina. Porque, pues, el papel arcoíris no tiene tanta fuerza y consistencia para que pueda armar bien. Bueno, entonces, vamos que acá tengo el primer aro. Y vamos por el segundo. Estoy haciendo el mismo trabajo. No estoy variando nada. Yo te recomiendo que el primer pompón sea hecho para que tú se los enseñes a tus niños. Y el segundo, ya pues, este que está más grande, pues, para que tú decores tus fondos virtuales. Son ideas que te dejo para que tú puedas tomarlas en cuenta. Y ahora, al último, te voy a enseñar cómo los puedes combinar para que sea mucho más bonito. Ahora termino y lo comparto. Ahorita vas a ver. Estoy terminando. Como ya has aprendido a hacer en el primero, simplemente acá yo ya lo estoy haciendo más rápido. El mismo procedimiento. Los cuatro rellenando. Porque quiero que tú veas que en el grande también se arma con la misma cantidad. No es que tú tengas que utilizar más tiras. No es necesario. Tampoco es que esté todo cerrado y no se vea ningún hueco. No, no es la idea eso. Y repito, puedes hacer rojos y otros blancos y se van a ver muy bien. Lo que siempre tienes que tener en cuenta es que aquí no te quedes suelto. ¿Está bien? Que esté bien. ¿Listo? Mira. Mira en cartulina. Ahora vamos a ponerle los blancos. Pues son nuestros colores. Si yo quisiera ponerle dos blancos más, pues ya está totalmente cerrado y quedaría pues más llenito. Y haría otro totalmente blanco y quedaría muy bien. Ahora, acá lo voy a pegar. No te recomiendo hacerle microporoso porque este material es mucho más económico y que te va a ir mejor. Te lo aseguro. Ya está un blanco. Y voy a pegar uno más en forma de X o en forma de cruz, como tú lo veas. Y ya estoy terminando. Acá estoy bajándolo un poco para que pueda dar la forma, la vuelta. Porque yo sé que va a faltar. Y listo. Ahí termina. Dime que no son prácticos. Dime que esto está súper sencillo para poder trabajarlos. ¿Ves? Ahí está. Ahora le vamos a colgar una tira. Se ha caído mi tira que la voy a colgar acá. Lo volteo. Recuerda que tienes que voltearlo. Ahí está armado. Y pasas por dentro tratando de sujetar en su mayoría sin deformar. Es lo más importante. No debes deformar tu pompón bicolor. Muy bien. Ahí está. Y terminamos. Ahora lo voy a poner más alto para que lo puedas ver. Y es aquí donde te voy a dar la idea. Mira. Acá hemos hecho uno más grande. Tengo aquí los más pequeños. Listo. Ahí está. Inclusive puedes hacer en diferentes tamaños. Y bueno. ¿Tú recuerdas que yo te enseñé a hacer este arlequín? Pues puedes colgar uno. Puedes hacer el arlequín un poquito más grande. Puedes intercalar con estos. Y vas a tener una linda decoración para tu fondo virtual patrio. Para que variemos un poco. Y ya no estés haciendo tantas cenefas o cadenetas. Es súper económico. Son tiras. Al niño se lo puedes enseñar. Y que le va a quedar súper práctico para que pueda hacerlo. Bien. Muchas gracias por tu atención. Gracias por compartir las ideas. Y por sus buenas vibras que me están enviando. Recuerda que el molde de estos. Si me envías el comentario a mi canal de YouTube. Me envías la foto. Y se te deja el moldecito. Y recuerda que estos pues nos llevan molde. Muy bien. Hasta la próxima. Bendiciones a mil. 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 Gracias por ver el video.